No nos vamos a buscar el norte, no nos vamos a dejar de ser. ¡Ah! ¡No me lo sabéis! ¡No me lo sabéis! Durante, no nos vamos a dejar de ser. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Yo, a ver, 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 a ver. ¿Vale? ¡Vale! Lo mandato tu a la vida por favor, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vale? ¡Azikte! ¡Azca! ¡Beno! ¡Bero, a un motín guerra, el cuciñón merece un chile! ¡Ezcuase! ¡Vでは, los dos! ¡Gracias! ¡Azca!